La Comisión Provincial de Emergencia Informar sobre las medidas preventivas al inicio de la temporada ciclónica y al mismo tiempo orientar sobre los temblores de tierra a nivel de simbología. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Entendemos que la prevención es la base fundamental para que no haya desastres a nivel de vida y de cualquier otra índole. Así que vamos a dejar a Amarante, quien es el director regional de la defensa civil y del POE. Y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Damile Di Núñez, gobernadora provincial y presidenta de la Comisión Provincial de Emergencia y con ella todos los que forman parte de la Comisión Provincial de Emergencia, la Fuerza Amada, la Policía, la MED, las demás instituciones que hacen vida pública aquí en la provincia de Duarte. Desde aquí queremos anunciarles al país, sobre todo a los pueblanos de la provincia de Duarte y la región nordeste, primero, anunciarles que las lluvias que han estado cayendo es debido a una vaguada que ha estado incidiendo en el país y que esas lluvias podrán continuar en la próxima siguiente 24 a 48 horas, lo que ha venido a mejorar el sistema climático en el país. Y en segundo lugar, orientar o informar a la población que ya se hizo de manera oficial a nivel nacional lo que es el inicio de la preparación, de la orientación a toda la ciudadanía con relación a lo que es el recibimiento de la temporada ciclónica que, como todos saben, inicia en el primero de junio hasta el 30 de noviembre. Y al mismo tiempo, estamos anunciando al país una serie de talleres de preparación, de capacitación y de orientación a todas las instituciones, a todas las organizaciones y eso incluye a todos los centros escolares, donde vamos a estar día por día llevando orientaciones preventivas con relación a lo que será la temporada ciclónica, que podría ser una temporada ciclónica que sea benévola con el país, pero también podría también esperarse uno de esos fenómenos que se le antojara hacer en una visita de cortesía y nosotros justamente estamos preparando para poner en práctica lo que es el banque, durante y después, y en base a eso estamos orientando a toda la población. Sin dejar también de orientar a la población en base a lo que son los movimientos telúricos, como ustedes ven está muy de moda lo que son los movimientos telúricos, ayer tuvimos un cimo de magnitud 4.4, donde eso fue ya en la zona de Narva, donde esos movimientos podrían continuar generándose en todo el territorio nacional debido a que somos un país con 14 fallas sísmicas y que cada una de esas fallas son acumuladoras de energía y que esa energía llega a un momento determinado que son liberadas por alguna de esas fallas y eso es lo que genera los movimientos telúricos, los movimientos de tierra, como se les quiera llamar. Y justamente también estamos dando talleres y orientaciones a todas las organizaciones y a las instituciones en base a lo que hay que hacer en el antes, durante y después con relación a lo que son los movimientos telúricos que se están dando y que se van a continuar dando. Y que, como decíamos, nosotros estamos orientando a la población para que la población no sienta ningún tipo de temor y que no crea también versiones que se dice por ahí que ya a la República Dominicana le corresponde el terremoto en los próximos días o en los próximos meses. Es bueno que la población sepa que los terremotos nadie los predice, eso llega sin nadie saber cuándo, pues lo que sí hay que estar preparado. Y con relación a lo que son los movimientos telúricos, ya les decía que eso es producto de las fallas que tenemos sísmicas y que son acumuladoras de energía y que esas energías en determinados momentos son liberadas y hace que todo el sistema se movilice de la tierra.